Hola, hola, saluditos, bendiciones. Miren, aquí voy a preparar un rico postre. Unas fresas con chocolate. Y bananas. Unas paletitas. Aquí tengo el chocolate. Aquí tengo el chocolate ya diluido. Estas son unas bolitas. No sé si le voy a poner ahí a las... A las fresas o al plátano. Aquí tengo otras. Y aquí tengo coco molido. Ese no es dulce. Entonces, aquí ya le puse los palitos a las de fresa. Pero aquí vamos a ponerle a plátano. Los plátanos los corté. Así, miren. Como no parejos, ¿verdad? Vamos a poner los palitos para que parezcan unas paletas. Unas tres. Unas tres. Aquí otro. Unas. Ok. Aquí están ya, miren. Les voy a poner este chocolate El chocolate, entonces voy a mover esto Aquí es el chocolate que estoy utilizando Este trae trocitos de El chocolate trae trocitos de cacahuate Y este es el coco Lo voy a retirar de aquí Entonces vamos a hacer primero los Platanos, aquí tengo una rejilla donde los voy a escurrir Abajo tiene un papel que es para el horno Entonces ahí para que se escurra el coco que va quedando El chocolate Sorry Entonces aquí vamos a poner el plátano Aquí está Vamos a ocupar otro plato A este lo vamos a dejar solo, no le vamos a poner nada Aquí le vamos a poner a escurrir Otro más Le vamos a escurrir un poquito que va quedando del A ver, déjenme ver si se está mirando Está mirando bien Aquí va otro plátano Aquí va otro plátano A este le vamos a poner De estas bolitas que tenemos aquí Así Así lo vamos a poner a escurrir Vamos a pasar otro Por el El chocolate Ups Se cayó Se zafó Bueno Se le vamos a poner Coco Así Coco por arriba Lo ponemos aquí Así Que ahora voy a ver Vamos a Otro más Aquí Ya se miró más Mejor Le vamos a poner Esto Vamos a poner a escurrir Aquí le dejamos que escurra un poco del chocolate Y así Vamos a poner otro más Este le vamos a poner De estas bolitas Negro con Con blanco Se miran O sea Ahí por ahí las tenía O sea Hay que utilizarlas Así está Aquí voy a hacer las fresas Las fresitas Aquí miren Son mitad De las fresas Las corté en mitad Que estaban grandes Así Aquí la vamos a dejar escurriendo Aquí Así Así miren Así A esta le vamos a poner Coco Miren Miren Con coco Ok Ok Otra más Le vamos a poner coco También Miren 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 Se ve Vamos a dejar aquí Que Suelte Lo que le falta Que sobra Del chocolatito Aquí Aquí vamos a poner Aquí vamos a poner otra No está No le vamos a poner nada Únicamente El chocolate Así 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 que suelte El El chocolate Que le queda Miren Si le ven Es pedacito Del cacahuate Acá Va a quedar Dele Aquí vamos a poner Otra más Miren Aquí está Aquí le vamos a poner Ahí 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 para que se escudan Un poquito Vamos a retirar esto Eso es lo que ocupé Que le puse Miren El coco Estas Y el coco Lo vamos a cortar Aquí porque Ya no lo vamos a ocupar Vamos Aquí les voy a poner Ahorita que ya Las pase de ahí Le voy a poner Esa charola Entonces Aquí ponemos La paletita De plátano De fresa De plátano De fresa De fresa Poner aquí La fresa A ver A ver Que les va Apareciendo Miren Aquí se le ve Lo del Blanco Del plátano Así le dejé Para que se mirara Que es Vamos a poner Otra fresa Y vamos Y vamos a corregirle Aquí Porque Aunque no se agarró Bien Pero aquí Vamos a poner Ok Vamos a retirar La La parrilla Que ocupamos Aquí ya quedó El chocolate Que Que se escurrió Este papel Que está aquí Es plástico Que se pone Que se usa Para el horno Para el oven Ahí puede poner Las empanaditas Y Las pone En el oven Y no pasa nada Miren Pues así Así quedaron De deli Las Taletitas Los Bananas Con chocolate Y fresa Fresas Con chocolate Vamos a ponerlas Aquí Para que se vean Un poco mejor Que me gusta Ponerlas aquí Uff Es parte de Ok A ver Que les va a parecer Para que vayan viendo Miren Miren Que ricas De cada plátano Hice Tres Trocitos Miren Y las fresas Las partí Por la mitad Porque estaban Grandes Miren A ver Que les parece Prepárenlas Y disfrútenlas Que están bien ricas Yo hice Fresas así Con chocolate También Este Aquí para la casa Y pues Bien deli Miren Pero Quise Hacerlas Para Ustedes Que miran Mis videos Los invito A que las Preparen Saben Bien ricas Yo ya las Probe Vamos a poner Esto para que Se vea Bonito Una hojita Por aquí Y otra Por acá Ok Bueno Pues así quedaron Las paletitas Miren Con chocolate Deli 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 Pues hasta luego Saluditos Bendiciones Y a disfrutar Las paletitas Todo Y a disfruta